Hay el área y el perímetro de un trapecio rectángulo. Un trapecio rectángulo es así. De bases 11 y 20. Y lado inclinado de 15. Aquí puedo hacer Pitágoras. Si esto mide 20 y esto mide 11, esto tiene que medir 9. Así que puedo coger este triángulo para calcular la altura. Por Pitágoras, la hipotenusa de ese triángulo, que es 15 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto es 225 menos 81? Da 144, ¿no? H sería la raíz de 144, que es 12. ¿Y cómo es la fórmula del área del trapecio? Hay una cosa que se llama estudiar. ¿Vale? Hay una cosa que se llama estudiar. Sería 20 más 11, por la altura, que es 12, partido 2. ¿Cuánto es? Buenos días. 186. Si son metros, metros cuadrados. Es importante poner la unidad.